Con el ánimo de garantizar, impulsar y fortalecer el reconocimiento, la lucha, la inclusión y las iniciativas de todas las mujeres de pasto y la población LGBTI, el Consejo Municipal aprobó la creación de la nueva Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, planteada en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Este ha sido un momento realmente histórico, muy importante, muy significativo para nosotras las mujeres y por supuesto para toda la población LGBTI en el municipio de Pasto. Realmente no fue fácil el segundo debate, hemos estado aquí toda la mañana, pero lo más importante es primero resaltar la voluntad política que ha tenido el doctor Pedro Vicente, alcalde del municipio de Pasto, para respaldar una iniciativa de las mujeres y por supuesto de la población. LGBT y que se constituya a partir de hoy la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. Una secretaría que buscará garantizar efectivamente, a través del fortalecimiento de diferentes estrategias, la política pública de la mujer y la equidad de género y por supuesto la inicial primera política pública para la población LGBT que se viene para el municipio de Pasto. Los concejales dieron su total apoyo a esta nueva secretaría como una manera de impulsar las iniciativas de estos dos sectores y reconocer sus derechos humanos y sociales. Muy contenta, muy agradecida con la vida por haberme permitido ser la ponente de este proyecto que es fruto de un proceso, eso es lo importante, nada improvisado, una lucha de las mujeres en diferentes organizaciones, especialmente en el Consejo Ciudadano de Mujeres que es la representación de todas las organizaciones de mujeres de diferentes trabajadoras, profesionales, poblaciones de LGBT y víctimas, 21 sectores y la Mesa Departamental de Mujeres. Igual, un agradecimiento a cada uno de los concejales por sus aportes, por los cambios que se lograron y la buena voluntad de la administración del doctor Pedro Vicente Obando. Que la oficina de género se constituya en una secretaría le da una importancia al tema de género, promueve que haya una participación efectiva de las mujeres, busca garantizar los derechos humanos de las mujeres y es un paso que ya la administración municipal de Pasto estaba en mora de darle a las organizaciones de mujeres del municipio. La jefa de la oficina de género, Caroliliana Castro, agradeció a quienes aportaron en la construcción de este proyecto, como es el mandatario local Pedro Vicente Obando Ordóñez. La ponente de este proyecto, concejala Lucía del Socorro Basante Oliva, Consejo Ciudadano de Mujeres o No Mujeres, Comunidad LGBTI y lógicamente al Consejo de Pasto para hacer realidad esta secretaría. El secretario de Tránsito y Transporte de Pasto, Luis Alfredo Urbano, entregó un positivo balance acerca del comportamiento y acatamiento por parte de la ciudadanía de los diferentes decretos de restricción vehicular que fueron emanados en la temporada de fin e inicio de año y carnaval de negros y blancos. Fue acogida en su mayor parte por los motociclistas, algunos casos excepcionales donde se hicieron algunas inmovilizaciones, pero ya no son en esos volúmenes supremamente grandes de tener mil, dos mil vehículos inmovilizados, sino que está alrededor de las 100 motocicletas inmovilizadas por no acatar las disposiciones previstas en esta medida de carácter restrictivo. Otra de las disposiciones de las cuales fueron emanadas en esta temporada fue la regulación y autorización de las tarifas del servicio urbano como las nuevas tarifas para el servicio de taxis establecidas desde el 22 de diciembre pasado, donde quedó en 4 mil 500 pesos. En el servicio individual, en los taxis, hicimos un proceso de estudio de la canasta, se miran los costos fijos, los costos variables, miramos que no permanecen estáticos los costos o los precios de la gasolina, de los aceites, de los insumos, de los aseguramientos, del lavado de los vehículos, mantenimiento, llantas, hay una cantidad de elementos que tienen que ser valorados y esto hace que se tome la decisión de la modificación de la tarifa. Además, se hizo un trabajo muy concertado con el gremio, tuvimos varias reuniones de discusión para llegar a unos costos que realmente hay una satisfacción por parte de la comunidad y también para los propietarios de los mismos vehículos. Finalmente, el Secretario de Tránsito y Transporte de Pasto manifestó que para el caso de la tarifa del servicio colectivo de transporte tipo bus, las decisiones se tomaron con base en los estudios de 2015 de Planeación Nacional y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto, Avante.